... ... ... ... ... ... total ... ... muy muy combativo muy combativo está picando más menos 70 80 90 centímetros tenemos abrazolada regular esa profundidad porque bueno con el tema del frío se ha ido un poquito más abajo el pique pero realmente unos pescados espectaculares seguimos todo pescado parejo y sigue la buena pesca laguna casi planchada muy poquito viento pero el pique permanente permanente doblete vamos con un doblete marcelito mirá qué pescado uno acá vamos yo lo adentro rápido ya levantamos el otro y mostramos mirá espera eh mostrá acá arriba ahora levanto ahora levanto el otro para que lo vean ya que doblete espectacular espectacular así está la laguna de la picasa en estos momentos muchachos mucho mucho pique y vean el agua como está totalmente planchada y sigue picando sigue picando así que para recomendar la picasa con el servicio de hernán fiorentini y su staff de guía se quiere el bacheto cachete anzaldi y perico barrio nuevo excursiones de pesca embarcado de hernán fiorentini